¿Sabes algo de Silda? Los jugadores que jugaron en el fútbol profesional Más Bardallo y Mignone que nos conocemos Y Reyes, dos de los enfrentados en el departamento de Colonia Una selección con jugadores importantes Que me imagino en esta cancha se va a hacer más fuerte Y nada, pero confiamos en lo que nosotros podemos hacer Y llevarnos algo de acá de Quiju Eso mismo te iba a preguntar, ¿a qué vino la selección hoy de Nueva Palmira? A ganar, pero si no se puede ganar de un punto No es malo para nosotros, que nos dejaría un perro a tanto ¿De qué te tenés que cuidar de la selección de Silda Polio? Y creo que nos tenemos que cuidar de todo De pistadas canchas para adelante Tiene jugadores como Zufo, como Becker, como Rafael Bardallo, Mignone, Reyes La pelota quieta de los agueros Un equipo que tiene armas como para poder lastimarlas nosotros Y no cualquier selección Y algo que dio que hablar durante la semana de dirigencia a dirigencia Hablaban de la cancha, ¿qué te parece la cancha? No, yo no me meto en esas cosas La cancha es de una dimensión que nosotros no estamos acostumbrados a jugar Pero es la misma dimensión que para Silda Entonces la cancha nos excusa Si perdemos, ganamos, no va a ser por la cancha ¿Y el piso? Y el piso está mejor de lo que se vio por foto Está parejo, está lindo El tema es las dimensiones Que no puede llegar a afectar Pero tiene prueba también de jugar en una cancha chica Para reducir el espacio a jugadores de seguir durante como el que tiene siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!